Mañones, me llegaron denuncias del teatro de Raquel Revuelta. ¿Usted se acuerda de Raquel Revuelta? La profesora de actuación, comunista, ista, ista, la doña Bárbara, la de teatro estudio, Vicente y Raquel. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda que ellos eran dos hermanos siempre al servicio de... Tú sabes, el arte comunista. Cuando él dijo aquello de que dentro de la revolución todo fuera de la revolución nada, esta gente también se convirtieron en agentes, en delatores. La mayoría de los artistas lo fue al inicio de la revolución. Ya luego, con el tiempo, fueron agarrando el tamaño de bolas, se fueron dando cuenta que todo era mentira, que nada era verdad y bueno, terminaron sus vidas útiles y humanas, ¿no? Su vida, su vida, su vida, vida, la terminaron en el total asco, ¿no? El total decepción. Ahora, después de muerto, bueno, pues son nada más y nada menos que sus herederos, sus actores, sus alumnos, los que están pagando las condiciones pésimas en las que han dejado convertir el teatro Raquel Revuelta. Ponme ahí, Sandy, la denuncia que llegan desde Cuba de personas que ya no pueden seguir trabajando en estas condiciones. Este es el teatro. Pon ahí la foto del teatro para que usted lo vea. Y déjame leer un poquito de esta denuncia, Sandy. Dice arriba. Veo la pregunta de Facebook, ¿qué estás pensando? Y me pregunto si cabe en algún espacio publicable todas las respuestas a mí incansables fluir del pensamiento. Aclaro que me visitan permanentemente pensamientos en positivo, pensamientos con afán creador. Pues mi primer pensamiento en esta hora es hacia el teatro Raquel Revuelta, institución que fundé y dirijo desde hace 12 años, edificio que recibí mal reconstruido con innumerables problemas en su inversión. Pero bien, pese a muchos esfuerzos, el equipo del teatro ha mantenido contra viento y marea el edificio en activo y poniendo un parche aquí y otro allá, haciendo reparaciones, más de 10 abordajes en 12 años. Hoy pienso que en el Raquel, porque estamos nuevamente con serios problemas, despintado, lleno de comején, con todos los aires acondicionados rotos, problemas con las luces, en fin, un mar de cosas. Nuestras gestiones serán oportunamente antes de un problema irreversible en un futuro. Encuentran el muro infranquiable de la falta de recursos para enfrentar su mantenimiento y o reparación. El teatro Raquel Revuelta no forma parte ahora mismo, como no lo forma nada que tenga que ver con el pueblo cubano, de la dictadura. Las prioridades de la dictadura y de la crápula castrista, ellos no la tienen y no la van a tener. Por eso es que los artistas que están viendo este programa, los intelectuales que están viendo este programa, tienen que acabar de darse cuenta que seguir escuchándole la baba a la dictadura nunca les dará ni la posibilidad de triunfar, de crecer, ni de tener ni siquiera un teatro digno. Tú sabes quien sí ha entendido, creo que bastante, en los últimos tiempos y que tira unas críticas muy ingenuosas, pero bien fuertes, el señor Ferreira, Rigoberto, ese se llama, Rigoberto Ferreira, que ha hecho en los últimos tiempos, en las últimas semanas, estoy viendo que está haciendo críticas muy vinculadas a la realidad, pero desde la acidez total del anticomunista. No lo dice con palabras, pero lo dice con su chiste. Mire aquí. Hoy me hicieron una lesión en la cabeza, me lanzaron desde un primer balcón este libro. Cuando fui a hacer la denuncia me dijeron que no, que la lesión era políticamente correcta y que no podían hacer nada. Este es un libro de peso. Tú sabes que viendo a Ferreira me acuerdo que me contaron que Robertico, el local de Robertico, ¿usted se acuerda del 3D? ¿Usted se acuerda del local 3D de Robertico? Bueno, pues el local de Robertico estuvo poniendo precios para ver el partido de béisbol el fin de semana. Igual que algunos hoteles, algunas cadenas de hoteles, también estuvieron poniendo precios, haciendo como completas para que el cubano hambriento y oprimido fuera allí a visionar el partido. Qué cosa, ¿no? Qué curioso que Robertico está aquí, no se sabe si perdió aquello, si lo vendió, ni a quién se lo vendió, ni si se lo quitaron. No se sabe nada, pero da la casualidad que ese local sigue funcionando y ahora se puso a cobrarle a la gente para que vieran el partido de pelota entre Estados Unidos y Cuba allí. Robert, ¿sigue siendo tuyo? ¿O es como el patio, el patio live aquí en el mall donde abriste un restaurante también? ¿Es tuyo o estás trabajando para el inglés o te están agarrando de carita para que seas tú quien lo represente y lo llene? Bueno, eso lo vamos a averiguar en el futuro porque aquí lo bueno que tiene esto es que entre cielo y tierra no hay nada oculto.